¿Cómo fue la tomadita? Giovanni Fernández ¿Y el de él? Sandy Fernández ¿Usted me puede explicar más o menos cómo fue que pasó y a dónde? Bueno, según fue un compañero de ahí, que estábamos bebiendo juntos Y ahí mismo fue que lo agredieron ¿Dónde pasó eso? Bate y la aguleta ¿Y él había salido bebiendo en qué ocasiones con él? Echaron el día bebiendo juntos ¿De qué manera él lo agredió a él? Él mismo dice que fue con una semilla ¿Por qué más o menos ustedes piensan que fue alguien que lo mandó? No, no, ese es el problema de bebida Problema de bebida, ese ¿Cómo le llaman a la mujer? Tony ¿Está detenido él? No, no, no está detenido O sea, ¿emprendió la huida a él? Sí Sí Ahora que el médico va a dar el diagnóstico para poner las perellas ¿Cuántas heridas le provocó? Tiene ocho puñalas Sí Tiene los documentos malos Ese doctor Tiene el hígado dañado también Tiene el intestino grueso ¿Qué es lo que se está dando en la justicia o en este caso? Justicia, que hagan justicia Porque imagínese cómo es así como ella está puida tan morir Él no puede estar suyo ¿Cómo es lo que se llama? Giovanni Fernández Gracias, Dios Otra Atilla Perdez Artes No Gracias por ver el video.